Esto es el mundo del mundo. Debieron pasar 45 años para que FBI decidiera poner fin a la investigación. Más de 4 décadas para que se diera por vencido. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el secuestro de un avión comercial no sería resuelto por esta Oficina de Investigaciones Federales. D.B. Cooper, tal como fuera identificado el único responsable por tal toma de rehenes, quedaría así en la historia. La noticia de que se dejaría de investigar el secuestro del vuelo 305 de Norway Airlines luego de que el FBI emitiera un comunicado en el cual daba cuenta de toda la información que recopiló sin éxito desde el 24 de noviembre de 1971. Fue la más larga y exhaustiva pericia de la historia de esa dependencia oficial y la única en la cual debieron rendirse. En la tarde del 24 de noviembre de ese año, un hombre llamado D.B. Cooper compró un ticket de ida desde Portland, Oregon hasta Seattle, estado de Washington. Pagó en efectivo y esperó el llamado para embarcar. En pleno vuelo ordenó a una de las azafatas un borbón con soda y hielo y le dio una nota en la cual decía que tenía en su poder una bomba. Comenzaba el secuestro. Cooper mostró un pequeño maletín y en su interior podía verse cables rojos y azules, un reloj y un supuesto mecanismo explosivo. La mujer le creyó. El avión Northwest Airlines fue secuestrado por un hombre identificado como D.B. Cooper, a quien se ha dado horas después el secuestrador saltaría en paracaídas y nunca más sería visto. La azafata cumplió orden del secuestrador. Llevó hasta la cabina una corta nota al capitán de vuelo 305 en la que pedía leerse su demanda. Consistía en algo sencillo y hasta poco creíble. Cuatro paracaídas y 200 mil dólares en billetes de 20 dólares. Por la noche al llegar a Seattle, Cooper había conseguido lo que pretendía y cumplió parte del acuerdo. Liberó a 36 pasajeros pero le ordenó al comandante que despegara con rumbo a Ciudad de México. Una vez en vuelo, a poca distancia del trayecto, en algún lugar entre la partida y Reno en Nevada, se calzó un paracaídas, tomó su dinero, abrió una puerta trasera y saltó. Eran las 8 pm de ese 24 de noviembre y nunca más se sabría nada de él. D.B. Cooper habría desaparecido para siempre. Minutos antes de saltar desde el avión, Cooper se sacó la corbata. Años después serviría para identificar su ADN. La ciencia tampoco sirvió para este caso. Jugando un niño en 1980, encontró un fajo de billetes que correspondía a la serie que se le entregó a Cooper. Las teorías que se imaginaron fueron de las más variadas, desde que había ser un paracaidista experto con carrera militar hasta que el secuestro tuvo que ser efectuado por alguien con ideas de lo que estaba haciendo debido al riesgo que corría al saltar desde un avión comercial. La leyenda sobre Cooper crecía sin detenerse, hasta que un periodista del Washington Post lo comparó con Robin Hood, dada la arriesgada maniobra que hizo para eludir a las autoridades y no hubieran víctimas entre sus secuestrados, lo cual enfureció al FBI. La mochila donde iba uno de los paracaídas de Cooper no utilizó, usó la cuerda de uno de ellos para atarse el bolso con el dinero y así no perderlo. Quien comandó la investigación fue Ralph Einmelbach. Durante años siguió cientos de pistas, entrevistó a decenas interminables de personas, recibió miles de cartas y llamados telefónicos. Todas tenían instancias para él, pero muchas de ellas, la mayoría, eran falsas. Durante esas más de cuatro décadas, poco ha cambiado, salvo cuando se halló un paquete con 5.500 dólares en billetes de 20 en mal estado que coincidía con la serie que había sido dada para el secuestrador. La creencia de muchos de quienes siguieron el caso de cerca es que Cooper nunca sobrevivió al salto. El paracaídas que recibió no era de los más sofisticados, no podría orientarlo en teoría, aterrizó en medio del bosque, vestido de traje y con zapatos de cuero en pleno invierno y de noche. ¿Cómo sobrevivir? Sin embargo, nunca se hallaron rastros del cuerpo de Cooper en caso de que haya muerto, ni aún con la ayuda de satélites en una zona determinada de Nevada. A pesar de que el FBI ya no investigará activamente este caso, si emergiera nueva evidencia física relacionada con el paracaídas o el dinero tomado por el secuestrador, deberán contactarse con su oficina local del FBI. Esto fue el Bunker del Encuervo. El Bunker del Encuervo El Bunker del Encuervo